Hola tío, te voy a hacer unas preguntas. ¿En qué año cursaste la escuela? Cursé quinto grado en 1982. ¿Recordás el nombre de tu directora? Sí, se llamaba Josefina Durán. ¿Te seguís viendo con algún compañero? Sí, sigo viendo a un compañero que se llama Fabián Bertulo. ¿Qué era lo que te gustaba de la escuela? Me gustaba la clase de gimnasia y que estaba cerca de casa. ¿Entrían por la misma puerta que se entra ahora? Sí, entrábamos por esa puerta gigante del frente. ¿Cómo lo hacían? Estábamos todos juntos, todos los compañeros juntos, compañeros, compañeras, todos juntos y después hacíamos fila en el patio. ¿Había sala de computación? No, no había sala de computación. ¿Se levantaba en el mismo patio que se levanta ahora la bandera? Yo creo que sí, en el patio descubierto se levantaba la bandera cuando entrábamos a la mañana. ¿Te recordás cuántas aulas había? No, no me acuerdo cuántas aulas había. Lo que sí me acuerdo es que había dos pisos que era grande en el colegio. ¿Tenían materias que ahora hay? No, no, no teníamos muchas materias. Capaz que hay algunas materias que ustedes tienen ahora con otro nombre, pero no eran siete, ocho materias. No teníamos más que eso. ¿Cuántos recreos tenían? Cuatro recreos teníamos. ¿Duraban mucho y a qué jugaban? Teníamos tres recreos de 15 minutos y un recreo de 25, que a ese le decíamos el recreo largo. Y jugábamos a la pelota, más que nada mucho a la pelota, a veces a la mancha, pero a la pelota jugábamos siempre. ¿Cuánto tiempo tenías para hacer una prueba más o menos? Lo que duraba la hora de esa materia. Si teníamos la primera hora matemática y teníamos una prueba, hasta que sonaba el timbre del recreo, teníamos el horario de la prueba, era ese. Después, si en la otra hora volvíamos a tener matemática, ya no era más la prueba, terminaba cuando salíamos al recreo. ¿Tenían clase de química? No teníamos clase de química. ¿Tenías maestros, maestras o ayudantes? Teníamos maestras y profe de gimnasia. Y no había ayudante en esa época, se le llamaba practicante. Eran maestras que se estaban por recibir, que venían a practicar con nosotros. Entonces, nuestra maestra titular estaba en el aula y las maestras practicantes nos daban clases. ¿Iban de excursión? Sí, sí, salíamos de excursión con todos los compañeros y la maestra nos íbamos de excursión. Íbamos a museos, íbamos lejos. A veces íbamos hasta la serenísima General Rodríguez. ¿Usaban una sola maestra para las materias? No, teníamos dos maestras que nos daban las materias, se repartían matemática, lengua, historia, se repartían las materias entre esas dos maestras y después teníamos una maestra de actividades plásticas y el profesor de gimnasia. Profe de música también. ¿Se entrenaron alguna vez por si había incendio? Sí, sí, hacíamos una salida por caso de incendio y los más grandes, los de sexto grado, hacían un cordón en la vereda y los maestros, uno nos esperaban justo en la puerta del colegio y otro en las esquinas y hacíamos la salida y nos íbamos para las dos esquinas de la calle. ¿Había comedor? ¿Te dan desayuno o vianda? No, no, no había comedor. Nos daban como una viandita. ¿De qué era esa vianda? ¿Y se podía llevar comida? La vianda era un vaso de leche que era como un vaso de yogur con leche y nos daban un paquete de galletitas que eran unas galletitas que se llamaban manón que venían cinco galletitas. Y comida se podía llevar, pero yo qué sé, no llevaban muchos chicos comida porque estábamos nada más que en un turno, no hacíamos jornada completa. Así que llevabas galletitas o si querías llevar papas fritas llevaba y el que se quería llevar un sándwich también se lo podía llevar. Bueno tío, gracias, ya terminamos. Bueno, de nada Jan, cualquier otra pregunta me decís. Dale un beso, chau.